¡Mano arriba todos! ¡Mano arriba! ¡Jurieca! Rodrigo Ventales en este nuevo emprendimiento y un rubro que siempre viene bien y más en esta época ya que se acerca el calorcito, que ya hace calor. Sí, 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 esa era la idea, apuntar a este rubro para, bueno, encarar el verano de otra manera. En realidad no me dedicaba a esto, mi socio tampoco, pero bueno, decidimos ver, probar, ver qué pasa con unos productos que, bueno, tienen mayor salida en esta época que se viene ahora, que es el verano. ¿Productos exclusivos van conociendo un poco las variedades que hay en la zona y ofreciéndolas en este espacio? Sí, sí, productos exclusivos, sí, tenemos, bueno, toda esta marca de Odis, que, bueno, en Río Tercero no había. Tuvimos una reunión con esta gente, nos propuso, nos propuso traer acá a Río Tercero. En su momento ellos exportaban todo esto, esta variedad que hacen con, bueno, Hernando, el capital del maní. Entonces, incursionaron en maní con chocolate, diferentes variedades, y exportaban todo. Entonces, recién hace un par de años comenzaron a distribuir en Argentina, y bueno, nos pareció una buena opción. Ellos hacen maní con chocolate blanco, negro, mix de cereales, pasas de uva con chocolate, almendras, pasta de maní, larines, baño de chocolate, hay una variedad bastante linda, que, bueno, decidimos traerlo para probar y ver que la gente conozca. Este sábado queremos hacer una degustación a las 7 de la tarde, si nos acompaña el tiempo, para que, bueno, la gente conozca un poco más de su producto. Y después, bueno, cervezas, algunas importadas, algunas nacionales, la parte de fiambres, nos manejamos con hecha guía, todo el vacío. Bueno, vinos, especias, escabeches, alfajores, que también, bueno, en Río Tercero no se ven mucho, esa marca, pero también una yerba, una yerba que es muy linda, que, bueno, consumen mucho los jugadores de AFA. Están consumiendo esta yerba que se llama Rey Verde y otra que se llama Canarias, que también entra poco al país, pero se puede conseguir, es muy linda, se lo pueden probar. Pimientas, vinos, variedad, bastante. Para los que les gusta cocinar también las sales gourmet y la variedad de aceites, también que, bueno, van acompañando distintos tipos de preparación. Sí, sí, hay sales marinas, aromatizadas con diferentes especias, aceite de oliva, también hay un muchacho que nos provee el escabeche, consigue en Córdoba todo lo que es mamón, dulce, almíbar, quinotos, higos, que también es muy bueno el producto. Está bueno, recomendable, ya lo hemos probado todos, pero lindo, lindo, lindo. Una variedad, chiquito el lugar, pero se trató de llenarlo con cositas que por ahí sirven, que al paso o que no se encontraban y se pueden probar diferentes cosas. Y la posibilidad que da Talés de que sea para la premia, después para los tragos también, la picada, esa variedad que tiene la noche, ¿no? Del argentino, justo. Se apuntó a eso por el tema de horarios. Mi socio y yo no nos dedicamos de lleno a esto, entonces el tiempo era muy corto y se apuntó sobre todo a eso, que se pudiera abrir de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 23, a 12 de la noche, hasta la hora que dé, por el tema de eso, de las previas, la picada, el calor, al tener estos productos por ahí se consumen más de tarde y no de mañana. Se apuntó a eso exclusivamente por tiempos. Por ahí da abrirlo los fines de semana de mañana, porque por ahí es para el mediodía, un vino, un escabeche, salame y esas cosas se consumen, pero bueno, por el momento seguiremos así y veremos cómo funciona. La gente los encuentra en las redes sociales, en Instagram sobre todo. Sí, 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 sí. Bueno, eso, encarga otra persona, nosotros no. Pero sí, en Facebook, en Instagram están permanentemente las chicas, las chicas que atienden, mi señora, están ellas más empapadas en el tema, así que ellos son los que promocionan más. Y van subiendo historias y cosas que van llegando nuevas para que la gente comience a ver y a probar. Muchos, viste, por ahí no dicen, ah, pero escabeche tiene todo el mundo. Sí, pero hay muchos tipos, o sales, y hay muchos tipos. En el caso de la yerba esta, los productos Odis, tratamos de meter algo como que, si bien hay en Río Tercero, algo distinto para probar. Si gusta, bienvenido sea.